Hola, querida comunidad. Yo soy Giselle Guerrero, su proveedora de joyas de confianza. Aquí en Giselle Jewelry Hostel podrás encontrar la más grande variedad de joyas de oro, diamantes certificados y plata 925. Además, contamos con financiamiento en tan solo 5 minutos. Puedes visitarnos en todas nuestras redes sociales o venir directo a la tienda. Nuestros números y dirección están apareciendo en pantalla. Recuerda que nosotros también enviamos por correo a todo el país. Yo soy Giselle Guerrero, su proveedora de confianza.